Un elemento que no puede hacer falta en las ofrendas chiapanecas por el Día de Muertos es la calabaza, que en este 2023 incrementó su costo considerablemente. Ahorita hay de varios precios, dependiendo del tamaño de la calabaza. Hay de 60, 70, de 100 pesos. Este año vino más a otro precio más subido, más caro. El año pasado vino a otro precio más económico, pero este año sí vino más caro la calabaza. Este producto es utilizado dentro de las ofrendas y debido a su encarecimiento está afectando directamente las ventas de los comerciantes chiapanecos. Acusaron que no solo la calabaza subió de precio, también la mandarina. Ahí va saliendo poco a poco. Sí, porque ya ves que a veces la gente lo ve caro. Sí, hay personas que sí lo compran y personas que no. Está tranquilo. No, como otros años fue que se pone un poco más o menos buena la venta. Ahorita está tranquilo. Pero los compañeros nos comentaron que estaba a 80 al kilo. Y ahorita estoy dando a 50 al kilo, 50, 40 al kilo. ¿Y el año pasado, por ejemplo, en cuánto estaba? El año pasado estuvo, no recuerdo, pero estuvo como a 25, 30. La calabaza es traída a la capital chiapaneca desde distintas regiones de Chiapas. La ciudadanía, debido al costo elevado, ha dejado de comprarla en este 2023. La venta ha sido poca. Está viniendo de Acala, Zarranza, algunos de Villajores, pero casi más está viniendo de Acala. Ahorita la verdad les subieron el precio. Está escasa, no hay mucha. Está escasa, no cultivaron, no sé. Pero sí, la verdad sí, no hay mucha. No hay poca. Comerciantes hacen la invitación a que no se pierda la costumbre de consumir la calabaza en esta temporada de festividades. Que vengan a comprar, que no se queden sin la tradición. Sabemos que la economía no está muy buena, pero aunque sea poco, hay pequeñitas. Tenemos chiquitas de 35 pesos para que puedan venir a comprar. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi. ¡Gracias! ¡Gracias!